Amigos, escuchen, pongan atención Hoy no quisiera complicarlos con tristezas Pero tampoco hacerle el juego a la realeza Sabemos que estamos en un carrusel Que dando vueltas y más vueltas nos mantiene Mudos conformes con lo que cada uno tiene Hay que cambiar Hay que cambiar Todo lo que oprima adentro, afuera, arriba, abajo Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Música Si a todos la muerte No suena al final Porque la vida todavía no nos gusta Porque no vemos más allá de nuestra junta Son tiempos confusos Sin receta o guía Solo la brújula de nuestros corazones La humanidad perenne de algunos valores Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Eso que te opina adentro, afuera, arriba, abajo Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar, hay que cambiar Todo lo que opina dentro, afuera, arriba, abajo Hay que cambiar, hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Y puro Chile tu cielo a su lado Una pista te gusta también Y tu campo de flores volado Y puro Chile tu cielo a su lado no veo Una nube tóxica mata tus brisas Y tus campos sin flores borrados parecen Algo como la copia infeliz de un andén Aún libre la montaña está Palo arte de ningún señor Y ese mar que tranquilo soñaba esplendores Sin control despojado es de su gran riqueza Agridulce patria postergados los votos Que en tus aras todavía se siguen jurando De los libres quieras serás Cuando exilien toda opresión No, 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 no No, no, no Vamos compañeros Y ese mar que tranquilo soñaba esplendores Sin control despojado es de su gran riqueza Sin control despojado es de su gran riqueza Agridulce patria postergados los votos Que en tu nombre todavía se siguen jurando De los libres quieras serás Cuando exilien toda opresión ¡Suscríbete al canal! 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 Dime dónde vas a estar Cuando el día te descubra ya Buscando la mañana trastornada inútilmente Sentado al borde de este cerro, contemplo abajo el cementerio El viento me trae lamentos dispersos de los que están muertos Yo trato de entender lo que quieren decir Se chocan entre ellos, entre el polvo que levanta el viento Y yo les digo al fin, pónganse un poquito de acuerdo Una me dice temblorosa, escuches yo fui una rosa Y yo que fui tan prepotente, y a costillas de la gente La rosa y el canalla, quien me habló después Tenían voces de arrepentimiento y de sazón ¿Por qué será, por qué será, que me hablan cuando ya es muy tarde? Para mí es inevitable Viendo esta ciudad de los difuntos Pensaré en lo que hace guantable vivir Sabiendo tan triste fin Sabiendo tan triste fin Para tan corta existencia Vivir el presente Recomiendan Otros soportan Las penurias Porque A un cielo al morirse irán A un cielo al morirse irán Pero en esta tierra aún Y a pesar de las cocinas Y a pesar de tanto y tanto y tanto fuego artificial Aún el hombre es El lobo del hombre Cuando se yacen allí Nacieron sin padecerlo Vivieron sin disfrutarlo Vivieron sin disfrutarlo Murieron sin entenderlo Pero una bocina es tridente Mientras de nuevo está la gente Me paro lento de la roca Y abajo me tiran la ropa Apuro el paso más Mientras bajando estoy Y ya en el carrusel yo me reviso los bolsillos Menos mal Puedo subir A ver si llego sin atraso 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 Ese hombre que saltó del tren En plena marcha No era un suicida más Solo quería bajar Para ver que había más allá Se echó a caminar después Bajó la lluvia y pensé Que es tonto abandonar Lo tibio y su seguridad Uno debe vivir De acuerdo a lo que hay Para no perder su lugar En el tren De acuerdo a lo que hay Se echó a caminar después Bajó la lluvia y pensé Que es tonto abandonar Que es tonto abandonar Lo tibio y su seguridad Uno debe vivir De acuerdo a lo que hay Para no perder su lugar En el tren De acuerdo a lo que hay 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 Que es su bolsón sin color Con sus manos de dolor Sin dirección Con sus ilusiones magulladas Así la noche en la mirada Y la noche en la mirada Llegó Y caminó Y caminó por la ciudad Y recuerdo lo que dejó un rancho pobre, una tía que murió, un capataz sin corazón. La estremeció, su desamparo, ve tanto andar, anocheció, se asustó. En el parque forestal al fin durmió. Despertó, golpeaba porculata, sala sos de la mañana. De ayer, de ayer. Y hoy la ciudad amaneció. Todo normal, sin novedad. Un día más es silencio y temor. ¿Dónde andará? Con su bolsón, 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 ¿dónde andará? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Gracias. 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 Más que un cautivo del televisor, más que un pasivo consumidor cargando su rencor, más que lo que uno mismo piensa y cree, más que eso somos más. Gracias. 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 Gaviudas. Gracias. 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 Gracias.